Es lindo ver a muchos superarse y junto a ellos personas de las que pueden agarrarse Siempre cuentan con los demás y cada paso que dan difícil verlos fracasar A veces pienso donde están los que decían estaré siempre contigo aún en la agonía Sinceramente todo eso yo creía, ahora veo que estaba viviendo en una fantasía No sé qué hacer, me ahogo en mi propia copa, tampoco quiero volver a mi vieja vida que era rota Deseo caminar y nunca detenerme, pero me detengo porque al andar nada es diferente Ser diferente, si eso es lo que quiero, pero es lo más que anhelo, es un abrazo sincero Que no me abrace por conveniencia, sino porque realmente cree en mí sin competencia Quizás suene melancólico, pero no puedo evitar sentirme sin ánimo No ando buscando compadecimiento, sino una persona que sin señalarme me levante a todas horas Cuando por dentro me siento mal y me convierto como un payaso sin laboral No quiero fingir, deseo desahogarme antes que seguir cayendo en un abismo sin poder escaparme Necesito respirar, pero cómo hacerlo si no puedo ni caminar Una ayuda necesito para volver a comenzar a creer lo que está escrito He pensado dejando todo y seguir construyendo mi propio camino, mi propio destino Ya me cansé de la hipocresía, no quiero salir lastimado cada día La gente se cree que mi vida va al cien, pero lo que no saben es que me muero por dentro Realmente tengo sed y deseo refrescarme en buenos sentimientos Todos te señalan, oye, y nadie a ti acude Oye, muchos te dan la espalda, oye, pero no hay quien aún no ayude Entonces qué hago si cuando a Dios le clamo, no me responde Y me siento nuevamente solo, sin poder apoyarme en nadie Trato de escribir y levantar a otros Trato de entender lo que hay que hacer Hago todo público porque es la manera de poder decirle al mundo Que no es fácil la carrera A veces quisiera despertar y ver a todo a mi alrededor Que anda normal, pero tengo que hacerme la idea De que todo lo cambiará si comienzo mi paso a restaurar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!